Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Y adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio lujo a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Por hacerme sufrir más? ¿Por qué Dios me hizorás?' Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Dices, ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más 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 Para hacerme sufrir más